Tiene el nombre de mi cruz de contraseña De contraseña Esa ricura Tiene el nombre de mi cruz De contraseña De la M.I.P., de la M.A.C. De contraseña De contraseña Sabe que no somos Tiene el nombre de mi cruz Tiene el nombre de mi cruz De contraseña Tiene el nombre de mi cruz OSX Esos adorando No siguen las redes No es muy for real Y vos ni sabés, vos ni sabés, vos ni sabés Un brillo clásico, perro del Julio Tienes mi negro y no lo tienes tú Somos exitosos y ya lo sabes Por eso no se usa de clave Me manda un info, quiere que la llame Estoy YP, vivo de mi Jack El guacha perdoná, si se me hizo tarde Estoy con el One Shot, ya no puedo rale Voy a multiplicar Besos Llegar al millón I'm getting papers Eso la excita más Estamos la DOC Tiene el nombre de mi cruz de contraseña De contraseña De contraseña De contraseña Tiene el nombre de mi cruz Tiene el nombre de mi cruz de contraseña Tiene el nombre de mi cruz de contraseña De contraseña Tiene el nombre de mi cruz de contraseña Tiene el nombre de mi cruz De contraseña De contraseña Tiene el nombre de mi cruz de contraseña Tiene el nombre de mi cruz de contraseña Tiene el nombre de mi cruz de contraseña